Hola, soy Metana, aquí no me estando, estamos en Smite, estamos en una partida del día, estamos aquí con Delsa el Cooker, que ahora él también está grabando. Me dejaré su canal en la descripción, y bueno, vamos a ver con él, ¿no? Hola, muy buenas. Capaz que todavía no termino, pero bueno. Mejor como ustedes ya saben. ¿Qué tal, Vicente, cómo estás? Bien, y tú, yo ya he terminado antes, pero bueno. Vale, vale. Un poco más extensa mi presentación, ¿eh? Sí, sí, muy larga. Bueno, nos dejaremos, él, dejará mi canal en la descripción, y yo dejaré su canal en la descripción, ¿no? Pásense a ver el canal de Vicente. Y ustedes, pásense a ver el canal de Delsa. ¿Está, sí, está? Vale, error mío. No pasa nada. Este modo de juego está bastante extraño, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, y vamos a hacer... Ya jugamos algunas de las nuevas que hacen. Al final, Delsa va a abrir un cofre. ¿Ok? Así que quédense hasta el final del video. Delsa va a abrir un cofre. Ganamos. Si ganamos, el va a abrir un cofre. De San Valentín, que es el nuevo. Y nos pusimos algo. Si él gana esta, le va a tocar la skin de Mercury. De Artes Marciales. Es otro cofre. Pero si no... Si no la ganamos, va a tener que abrir un cofre de San Valentín. ¿No? Vale, vale. Yo, como no tengo muchas gemas, porque yo estoy ahorrando... En realidad, os mostraré y tengo 270 gemas. Él no sé cuántas gemas tiene, pero bueno. Me ha dicho que tiene más de 400 gemas, por ahí me ha dicho. ¿No? No, de hecho tengo más de 1500 gemas, pero... ¿Cuál es? Más de... Este es un privado. Este es un privado. Realmente no me gusta gastar. Tienes para gastar muchos cofres, pero no. Para ahorrar, vamos a gastar uno. Nada más uno, porque quiero comprar cosas en la Season 3. A ver qué sale de bueno. Todos queremos comprar cosas en la Season 3, que ya... Dentro de unos días ya va a estar. Agarrate. ¡Ah! ¡Me agarra a mí! Mala gente. ¡Toma una ulti! ¡Uff! ¡Oh! ¡Lo matas, lo matas! ¡Ah! Está nada. Yo estoy casi muerta, así que no voy a poder atacar, ¿eh? ¡Joder! ¡Mira lo que se quedó! Voy a base. Tengo... Voy a comprarme ya... Voy a acabarme la build, porque no la tengo acabada. Voy a comprarme la repenetración, ¿no? Voy a comprarme la repenetración, ¿no? Voy a comprarme la repenetración, ¿no? ¡Estás muerto! ¡Estoy bien, estás tan muerto! ¡Uff! 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 ¡No! ¡Se murió! No sé cómo, pero ¡no! ¡Se murió! No me voy para base, porque... Va a venir... Me va a matar... Medusa. Vamos a comprarnos... Cronospendan... Esto... 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 Y... Esto... No me alcanza. Vamos a hacer así... Activos... Vamos a comprarnos esto... Consumibles... Esto... Estoy... Tengo de todo... Poción de defensa, de ataque... Pociones tiradas... Y yo también tengo de todo un poco... Ok... La torre está a punto de caer... Vamos, 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 vamos... Sí... Ah... Ok... Se los repito por si no se acordáis... Dexter va a abrir un cofre... Síganos esta... Va a abrir un cofre de... De Artes Marciales... Artes Marciales... Si pierde... Va a tener que abrir un cofre de San Valentín... Que es mucho más caro... Así que... No sé... Yo estoy jugando muy, muy, muy... Tranquilo... Para que abra un cofre de San Valentín... Y él está bastante nervioso... Porque él quiere hacer cofre de Artes Marciales... Para... Ahorrar gemas... Vamos... Ah... Venga ya... No me lo puedo creer... Que tiene la pava... Joder... Como rivienta... No... No nos tiró la torre... Parte muy buena de ella... No puedo hacer nada, eh... No, no, no... Anubis no está... No, no, no... No, Anubis estás ahí... Se va a ir a base... No va a tirar la torre... No, no, no sé... Muy raro... Anubis no creo que... Te van a ir los dos a base... Pero qué hacen... No sé... Supone que van a comprar... No sé... Pero es mejor para ti... Así que... Estás en el taxi... No empujeres... Tratad de meter la ulti... Así ganamos... Vale... Tres... Dos... No sé... Tres... Tres... Mira... ¡VAMOS! ¿Medusa? Está ahí, está ahí. ¡Uy! Lo hemos fukeado. Lo había saqueado. ¡Dale minions! ¡Minions! ¡Acete el ataque speed, así atacamos rápido! Voy a quitarme, yo creo... Toca ahí, rápido. ¡Vamos! No tengo maná, vámonos para atrás. Esplend en área, vámonos, vámonos. ¡Con nada! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Esperame, esperame! No tengo maná, no tengo maná, ¡corre, corre! LOL ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vackea, vackea, vackea! ¡Vamos! Voy a quitar... Voy a hacer el fatalis, que no... Voy a hacer velocidad de ataque. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Esperame! Necesito pociones. ¡No! ¡Sacate el arco de obsidio! ¡Sacate eso! ¡Cómprate un Ichaibal! ¡Grada el Ichaibal! ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo? ¡Eso no sirve para nada! ¡No te da nada de daño! ¡No te da nada de daño! ¡Sacate eso! ¡Pero bueno! ¡Está! ¡¿Lo ves? ¡Sí! Estaba acá con toda la vida y se vació. Yo creo que ya se quedaron afk en su torre, en su fuente Te veo Medusa está atrás ¿En serio? ¿Por qué me dio? Se lo mato Ah, se muere ¡Sos finició! ¡Vamos! ¿Qué clase de partida es esta? ¡Por Dios! ¡Por fin! Hemos hecho 10.000 veces esto Se ha gastado muchas gemas Dexer ¿O no? Se ha gastado, pero vamos Como dos o una partida hemos perdido a la anterior Y han tenido que abrir un cofre La verdad que... Ahora está la grama de... ¿Qué es esto, por Dios? No se ha dejado a mí No tengo al dos de tantas partidas ¡Ay! Como dice aquí yo tengo 270 gemas señores ¡270 gemas! Ok, vamos a ver... Aquí se ven en mi perfil 1560 tengo en teoría Bueno, yo tengo 1560 Vamos a abrir el cofre A ver que le toca a Dexer Vamos, vamos, vamos A la tienda Cofre Tienda Tienda Cofre Va a ser el de artes marciales Espera, espera, espera Es que me va a salir... Esto es el cofre de San Valentín Esto es el cofre de San Valentín Tu puedes abrir cualquiera El que quieras Entre el artes marciales y San Valentín Puedes abrir uno No, voy por el de artes marciales Son 200 gemas El no, el de artes marciales El no, el de artes marciales San Valentín tiene la skin de Houshi La de Kepri La de otra Kepri La de Chang'á La de Cupido Y unos iconos La de Arte marciales Tiene Mercury La de esta 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 y esta Vamos a ver que le toca Vamos Mercury tiene Humbats Vamos Guanyu Palanque Nemesis Y... Es que... No quiero ninguna, eh No quiero ninguna de ese problema de Mercury Dale, dale, dale Lo va a comprar Salí al aspecto de Humbats Que mierda O-tra, o-tra, o-tra No pienso abrir otro No pienso abrir otro No lo voy a abrir Una de San Valentín Una de San Valentín Una de San Valentín No lo voy a abrir No Te toca la... Estaba ahorrando esos gemas Asi que no voy a abrir otro No voy a abrir otro Acabo el video Bueno ¡Astíbanse! Espero... Espero que les haya gustado Compartan con sus amigos Les voy a dejar en la descripción del canal de Dex Y Dex se van a dejar mi canal Les dejaremos mis redes sociales Dex se van a dejar sus redes sociales en su canal Les dejare un link Para Scarlet Smite Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay ¡Adiós! Ya saben, dense una vuelta por el canal Nos vemos ahí Chau